Vamos por este videito. Fíjense, llega un momento en el que el ser humano se ve obligado a negociar, ¿ok? Jacob negoció con Esaú por la primogenitud, ¿ok? Un plato de lentejas. Y así comienza un poco la historia de la humanidad. Caín no negoció con Abel, le metió un piedrazo en la cabeza, ¿ok? Pero llega un momento en el que hay que negociar. Pedro Castillo no puede seguir gobernando el país. Es un analfabeto este señor. El país no puede estar en manos de un analfabeto. Estamos perdiendo mucha delantera, ¿ok? Estamos perdiendo la posibilidad de salir adelante. ¿Qué es lo que sucede? Si este señor ha perdido la capacidad de entrever el bien y el mal, de diferenciar entre el bien y el mal, si no entiende lo que es una transgresión, si no tiene un conocimiento concreto de lo que es ser un delincuente, si no entiende lo que es transgredir las leyes que rigen la comunidad que él habita, por la que él circula, siendo el gobernador de toda una nación, ¿ok? Si estaría eventualmente padeciendo de un trastorno mental, yo no creo que ese sea el giro, ¿ok? Yo pienso que él, simplemente por una cuestión constitucionalia, producto de sus costumbres, sus hábitos, él no tiene un entendimiento de lo que es transgredir. Sin embargo, al no estar en capacidad de distinguir entre el bien y el mal, al ser el líder de una nación, puede ser acusado de tener una incapacidad emocional. Tiene una incapacidad emocional, que no es una incapacidad física, ciertamente, pero sí es una capacidad emocional, que no le permite seguir gobernando. No puede seguir gobernando porque ha perdido la capacidad del distingo. No entiende cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Si ustedes le preguntan, señor Castillo, usted tiene conocimiento a propósito de los delitos que usted ha cometido, que usted viene cometiendo, yo no sé de qué me está hablando usted, señor, le va a decir. Y le está diciendo la verdad. No está mintiendo, está hablando de suyo. Cada vez que Pedro Castillo dice, yo no he robado, está diciendo la verdad. Él no está mintiendo. Él está hablando desde su actitud pueril. No entiende. Es excesivamente ingenuo porque no sabe distinguir entre el bien y el mal. De modo que ha perdido su capacidad para gobernar una nación, un reino, un imperio. No puede seguir siendo el presidente constitucional del Perú, cargo al que fue legítimamente elegido. Ganó unas elecciones limpias, por Dios. Pero no puede seguir gobernando porque no tiene la capacidad. Ustedes que están escudriñando, que están ahí rebuscando la constitución, aquí tienen, aquí tienen la tesis para tirarse ahora abajo. Usted no está en capacidad de seguir gobernando el país. Es una suerte de preludio, prefacio de un trastorno psicológico, de un trastorno mental. Estamos hablando de su salud emocional. No está en capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué autoridad tienes tú, Miguel? Soy psicólogo, loco. No me jodan. Estudié el DSM-III en la Facultad de Belgrano. Estudié el DSM-IV en la Universidad de Harvard. No me jodan. Tengo toda la autoridad. Estudié. Mis profesores en Harvard eran los que elaboraban el DSM-V. Ya salió el DSM-V hace bastante tiempo, hace 10 años. Estamos camino al DSM-VI o acaba de salir, ¿no? Confirmenme si estoy equivocado, ¿ok? Mi oficio es de ventas. Pero soy psicólogo de formación. Yo puedo hablar de estas cosas, ¿ok? Se le puede acusar de deficiencia emocional. Ahora bien, ¿cuál es la negociación? Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Señor Pedro Castillo, si usted terminara su gobierno, va preso. El 2026. ¿Por qué mejor no buscamos una salida para ambos? Salimos nosotros, sale usted. ¿Cuál es la negociación? Lo declaramos incapaz emocionalmente de seguir y continuar gobernando la nación peruana. pero le presentamos el atenuante legal. Un atenuante legal. Un facilitador legal. Escúchenme. En un momento hay que negociar. Llegado un momento hay que negociar. Negociar. Él vendrá de una chacrita, pero entiende de negociaciones, ¿ok? Además tiene experiencia sindicalista. Él entiende lo que es una negociación. No es tan bruto. Si ustedes le abren la puerta para quedar en libertad, producto, producto de declararse incompetente emocionalmente, él la va a tomar. Él no quiere ir a la cárcel. Nadie quiere ir a la cárcel. No tienes un toile donde sentarte. Es una cosa espantosa. ¿Qué cosa quieres? Cagar. Fé entre otros fulanos. Estás loco, men. Este tipo no quiere eso. Ni para él ni para su familia. La negociación es la siguiente. Don Pedrito, hágase un lado. Y le facilitamos el atenuante de declararlo emocionalmente incapaz de seguir gobernando. Usted no está en capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Él no sabe que ha transgredido la ley. Él no entiende. Él jamás en su vida va a reconocer que su cuñada es transgresora, es una delincuente. No lo entiende. No lo entiende. Y es la cabeza del Estado peruano. Es muy fácil tirárselo abajo. Dos dedos de frente. Negocen con él. Envíen una junta de notables que se reúna con el señor presidente Pedro Castillo. Elegido constitucionalmente. No está en capacidad de seguir gobernando. Me gocen con él. Mire, don Pedrito, lo vamos a zafar de la cárcel. Usted tiene el atenuante de no entender. Usted no entiende. Usted tiene un déficit emocional. Usted no entiende. Esto le va a facilitar la salida. Y no va a la cárcel. Y después buscamos también facilitarle la salida a su familia. Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Pero usted no va a la cárcel. Ni usted ni su señor esposa. Listo, se acabó. Y este señor renuncia a la presidencia. Se llaman a elecciones y bueno, viene otro bruto porque el que venga va a ser excepto López Aliaga. López Aliaga es un buen candidato. Los demás una manga de atorrantes impresentables. Qué horror, Dios mío. Qué horror. Qué mala suerte en Perú. Qué mala suerte, por Dios. qué mala suerte. Negocien con Don Pedrito, siéntense con él. Loco, no estás en capacidad de gobernar. No tienes la... Eres un analfabeto, pero eso no es lo importante. No te podemos sacar por esa razón. te estamos facilitando un atenuante. No estás en capacidad de gobernar porque tienes un problema de salud emocional. No distingues entre el bien y el mal. Qué cosa quieres esperar 48 meses más y terminar en la cárcel. Toma esta salida de una vez. Toma esta salida. Vas, te vas a... Mira, te vas a South Beach. Te vienes acá a vivir a Miami. Mira qué bonito esto de acá. Esto es una maravilla. Ahí está la playa, dos cuadras. Mira lo que es esto. Listo. Que se venga a vivir acá. Ya está. Facilítenle la salida. Ustedes creen que no se ha acostumbrado a la mermelada, a la suquita y a lo rico que es vivir del poder cuando nunca lo ha tenido. Ustedes creen que no busca una buena vida. Ustedes creen que quiere terminar en la cárcel. Ustedes creen que a pesar de no distinguir es idiota. Por favor. Siéntese a negociar con don Pedrito. Señor, usted no puede continuar. Hágase un lado. Le ofrecemos este atenuante. Usted tiene todos los derechos a declararse con problemas de salud emocional. Todo. Porque lo hemos visto todo. Es que no hay necesidad ni siquiera. ahí que participa una terna de psicólogos y psiquiatras y que finalmente lo declaren que tiene un preludio de lo que vendría a ser... El Alzheimer es una enfermedad médica, ¿ok? Es una condición médica. La locura no es un trastorno psiquiátrico. La reunión, la locura es un término coloquial, ¿ok? La locura es la reunión de varios trastornos psiquiátricos, ¿ok? que tiene que ver con el epicentro de la psicosis. No es el caso de él. Pero no está en capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y si ese es el caso se tiene que ir. Pero antes de que se vaya ofrezcan la posibilidad de liberarlo de todos los líos de la cárcel y él la va a tomar, la va a tomar, la va a tomar porque no es ningún idiota vendrá de una chacrita pero no es ningún idiota. El mar de Grau presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones, Dios les bendiga. Escúchenme, yo sé por qué se lo digo, escúchenme.